De puta madre Porque han invadido Y han muerto Ellos, de puta madre Al ladro se le bailo, fijo Casi Oh Fuck it Muy buenas chicos, que tal estáis, estamos aquí una partidita Estamos en el ranked, vamos a jugar Kalista Que hacía muchísimo que no la traía del canal, vale Muchos de vosotros me lo habéis pedido y bueno, como habéis visto Han intentado invadir, ok Y la han palmado porque vamos con Braum Y Kalista Braum es una de las Ballgame más tochas del videojuego por el tema de la sinergia Entre la pasiva de Braum y la pasiva de la E Bueno y la activa de la E de Kalista Y la verdad que Súper bien, oh fuck Justo le he vinculado Sin querer, bueno sin querer no, lo he hecho apuesta Pero no hace falta para nada Braum Aquí ahora mismo en el este Si lo hubiera vinculado antes no hubiéramos llegado por ejemplo al Al invade Que nos han hecho, vale, y eso Pero bueno, Kalista ¿Cómo jugarla ahora mismo? Bueno, por las runas las habéis tenido en pantalla, vale Porque últimamente no estoy poniendo las runas en pantalla Pero porque las estoy hablando de ellas Y la podéis jugar Con el Lethal Tempo por ejemplo O con las runas coreanas, vale Con el tema de la lluvia de cuchillas Vale Y podéis hacer eso para pokear al enemigo, vale Lo que podéis hacer es llenar un minion de Eh, flechitas de estas Y luego cuando vaya a morir el minion Le deis a la E Pero antes deberíais de haber Intentado atacar al Al enemigo, vale Como he hecho yo con el Nautilus Vale, level 2 Cuidado amigo Voy a tirar el gancho ¡Hola! Será verdad Que puto falso loco Está muerto este pavo Venga A base Eh, soy buenísimo con Kalista, eh gente La verdad Más uno si os ha molado esa mierda Ese quito que he hecho de Me voy para atrás Pero no Luego me vuelvo para adelante Súper, súper bien Y ahora lo que tenemos que hacer Es mantener la línea aquí Porque no nos interesa Que la Kalista Digo, que la Kalista Perdón, que la Kai'Sa Farme una mierda, vale Eso lo va a tener que farmear Con el W Y va a gastar como 70 de mana Seguramente Vale, pues no El minion ha dado un pasito Para adelante Y se ha posicionado perfecto Para que la Para que la Kai'Sa lo farme Y nada Eh, nosotros hay que cubrir al gordete Que no pille el dinero Del minion gordete Porque son 60 de oro Y nada Nos hemos subido de segunda La Q Por si ahora viniese el Nautilus Para poder tradearlo otra vez Porque es una lanza más Pero de normal Yo diría que os hubieseis la W Porque con la W Vais a tener mucho daño La pasiva Y lo que vais a conseguir Es que vuestro Soporte Pueda las gitear minions Para vosotros, vale Y nada Necesito Sigo teniendo destello Vale Hostia Salta para adelante Vale El Nautilus debería de estar muerto ¿Me saltas amigo? No, pero saltame a mi bro Saltame a mi bro Que malo ha hecho el brown Tío Debería haber esperado un poquito El brown la verdad Pero bueno 2-0 a la 2-0 a la Kai'Sa Mucho cuidado con ella Que no se nos vaya de las manos Y vamos a ir Nos apilla ya La hoja del rey Vamos a pillar esto Vamos a pillar esto de aquí Un pink de estos Y abajo no tienen nada Debería de haberle tirado El Ignite mucho antes Al Nautilus Porque si yo iba a saber Que tiene el Ignite Me hubiera girado un poquito A pegarle Y con el triunfo Me hubiera recuperado vida Y podríamos haber intentado Matar a la Kai'Sa Pero No le tiro el Ignite No sé por qué motivo A ninguno de los dos Hasta que flashearon Y nada Pues eso Pero un lucky gente Lo malo de Galista Es cuando se pone así la línea La que está bastante por detrás Pero bueno Nosotros hemos estado haciendo cosas Todo el rato Ahora le tocaba a ellos Y la oleada en la que Le tocaba a ellos hacer cosas Pues no la hemos aguantado Y hemos muerto ¿Vale? Pero bueno Farmear con Galista Es bastante sencillo A priori Porque los minions Los pueden las hitear con la E A ver si que seas gilipollas Como yo Y los pierdas Y nada Me estoy hitiando un poquito ¿Ve gente? Vengo de un stream En la que me han trolleado La partidita Un milleiner Que XD La verdad Pero bueno A mi lo que me interesa Es que aprendáis Como jugar Galista Que muchos de vosotros Me habréis dicho De enséñame No se que No se cual Bueno braun Me estáis viendo Que voy para allá Y lo colocas tú Pero bueno Cuando veáis a la de carry Que se acerca un arbusto Normalmente la de carry No tiene tantos wards Como para Hacer la función de Persona que guardea Significa que tiene wards O algo así ¿Vale? Que por cierto Nosotros podríamos empezar A tirar los pantalones Eso es la verdad Bien hecho Pero bueno Ha ido por la lágrima Así que los tradeor Les deberíamos De seguir ganando Y la B Debería intentar Venir aquí abajo La verdad Porque para algo Se ha quedado Una kill Hola Si hay 4 Aquí Bro Bro Esto ha sido muy XD La verdad Eh vais a hacer algo Los dos Se han suicidado Que flipas Pero bueno Podemos estar aquí De tiempo que queramos Nosotros No tengo prisa Yo La verdad Voy con el Voy con el De la espada de dorana Así que Guay Vale Hay gente que prefiere Subirse la Q He traído en el canal Vídeos con Kalisto Subiéndome la Q Pero yo Vamos infinitamente más Prefiero subirme la E Sobre todo porque No lo juego al nivel Al nivel de la gente Perdón Que juega Subirse la Q Así que eso ¿Me salta salida? Vale Perfecto Lo bueno es que Nosotros tenemos mucho daño Pues es que si te vaqueas Te vas a morir Es que no tengo nada aquí Tiene la E Ya ahí ¿Qué hacemos? Nos la jugamos Supongo Lo bueno es que Cuando matas a una enemiga Con la Q Se traspasa La lanza ¿Vale? Entonces Viene al rojo Maravilloso Es lo que te he pedido Que vengas al rojo La estamos jugando que flipas Pero bueno Todo sea por sacar Un poquito de form La verdad Supongo que será Premade con el mid laner Porque si no No lo entiendo ¿Por qué no viene aquí? Vale Otro puto Atros Que va a 3-0 La verdad O sea No sé Se podrían calmar un poquito Sinceramente Nosotros aquí Vamos de super puta madre Solo tienen que jugar safe Y ya está Y jugar alrededor de mí Y jugar agresivo En la línea del bot Y ganábamos Pero no quieren Entonces Le da la E O sea Que coste Vale Buena Buena Perfecto Gracias Riot Games La verdad Le llevo dando la E Media hora Y se activa justo Cuando No va a morirse el minion Y encima el otro No tiene la marquita Grau Vale Tengo level 6 Así que voy a zonear aquí Ahí en medio Pueden matar al puto Zack Vale Tengo el curar ahora Así que perfecto Vale Level 6 Para el Galista Cuidado Yo para el Galista Perdón Joder Para la puta Caixa Hostia puta Se va a morir por el prender ¿No has tirado el prender? Es un trocito de mierda Es un trocito de mierda La verdad Me has caigado el prender Al Nautilus Eres más tonto Que he hecho de encargo Bravo amigo Madre mía bro La vi Va a venir aquí abajo Por favor De verdad O sea Vaya partida Chavales Pero nada Yo intentaré hacer lo máximo posible La verdad Me dice que me quede Voy corriendo a quedarme La verdad Me encanta la visión De juego de mis junglas O sea Platino creo que es la mayor jungla Que he visto en mi vida Le ha pegado el Ignite Al puto Nautilus Coño Pégale el puto Ignite A la Caixa Y a Malas Aunque te mate Y luego se cure Se cura la mitad Va a morirse 100% que la palma Y lultía a él Como tenga el flash Me aval Se muere al menos Allá abajo no tiene nada Lo malo de la Caixa Es que lleva el press de ataque Y va 2-0 No, no, no Por favor No me digas que eres tonto Y no te sabes la pasiva Del puto Targon Que le da el El Le da el minion Al pavo Que tiene menos vida Por favor Venga va chavales Esto lo podemos ganar Súper súper fácil Es verdad Me saca 20 putos scripts Pero coño Porque Si un Nautilus hace cosas Y mi brown Se come todo lo que tira El Nautilus En el brown Solo tiene que pegarle Un autoataque a Avigen Y ya está Y protegerme Y pegarle la cual Que tenga delante Ya está No tiene que hacer más Bueno Ahora con el sabor De las atacadas Podemos intentar seguir De la gente cosas Yo lo malo Es que no tengo definitiva Todavía What? Soy Dios Soy Dios jugando Este personaje Chaval ¿Has visto? Todo quedó Lleado La para jugar Con este personaje Es la aventura Más importante De la historia No sé ni que estoy diciendo Me duele la cabeza Chaval Estoy hiper cansado Pero venga Bien Estoy trejardando Un poco ¿Vale? Por eso también Estoy un poquito ahí Sos retóxico Bro Pero bueno Es lo que tiene Que eres granero Gente O sea Que bonito Chavales Ya podéis estar Dejando el me gusta Ahora mismo Bajáis ahí Al donde está La puta manita De like Y le apretáis Pero con todos los dientes ¿Eh? Vale Tengo definitiva Por si volviese La vi Podría venir Tío Y lo tiene de gratis Con mi definitiva Pero no lo va a hacer Es lo malo De que me haya quitado Hola Tres gankeos En el medio Vale Rai Amigo El otro en medio Venga A tu puta casa Caixa amiga Lo malo es que no tengo nadie Todavía Venga va Flashear para poder pegarlo En otro ataque Porque el puto Nautilus No me iba a dejar el pesado Así que bueno Y nada Caixa normalmente No la suelo jugar Porque la verdad Me parece un campeón Que si no tienes un dúo Es súper súper malo De jugar en solo Q Pero bueno Este pago no es dúo mío Empezó un arranque Te he dicho Mira voy a jugar Caixa Digo Caixa Perdón Calista Me va a dar igual Y eso Pero bueno Entre tantas cas Me estoy liando Que flipas Pero Chavales El que cuente cuántas Caixas y Calistas He dicho mal Se llama una skin Chavales Es broma Que luego os lo creéis Que sois así de tontos Pero bueno Algunos eh No todos No hay que generalizar Buah Vaya entidad Acaba de pegar ese pavo Tiene que estar Ipertinte Venga va Súper bien gente Ahora vienes Ahora vienes Eres una mierda Oh men No me la he dejado Tío No da igual Está bien Tengo 3000 de oro Eh gente Pero bueno También tengo que dar las gracias Que el broma Ha sido listo Y ha visto una Calista Y se ha pillado Braum Si se llega a pillar Por ejemplo una Lulu Esta partida no hago nada ¿Sabes? Así que guay Calista Es una de carry Para jugarlo con personajes Hiper hiper agresivos En línea del bot O que tengan pasivas Super super tochas Por ejemplo La de Tankenge Super tocha Tiras a un pavo encima Eh O sea Tiras a Tankenge Encima de un pavo ¿Sabes? Y le empieza a pegar Tankenge Y a fuego Oh men Me he equivocado Voy a pillar esto Voy a pillar también Las botas de velocidad de ataque Para empezar Y no me voy a ir a por el A por la Guinsoo Sino me voy a ir a por el Huracán Directamente Vale Y nada Hay que ir a la top lane Hay que intentar defender eso Y a ver si ahí en medio Pueden matar al Zack Vale Que lo van a conseguir Perfecto Daís a ese Antes de que se junte Va Os la he liado Que flipas La verdad ¿El teleport de quién? Del Atrox Voy para allá Lo que pasa es que No estoy ni cerca ¿Dónde va? Pero ¿Quieres venir aquí? No le va Vale Bueno Joder Estaba ya en la puta cara Por estar mirando ahí Vale Tengo la hoja del rey aquí Perfecto Tengo mucha Mucha pasta Y con el brown Cerca Para la definitiva Debería ser kill fácil El que venga aquí ahora mismo Nos subimos de secundas Lo B doble ¿Vale? Para aumentar el daño De nuestra marca Encima de un campeón enemigo Por ejemplo O encima de un minion Así que guay No recomiendo Haceros muchos objetos De Bah Estamos más muertos aquí Oh men Que mal lo he hecho Tío My bad Que flipas Pero bueno Nos hemos cargado todos Uff Ha estado muy close Pero lo he hecho muy mal He cambiado el focus Tres veces Seguidas Tío Que malo soy hermano Pero venga bien Lo malo es que se van a quedar Ese red ¿En serio? Pero bueno La caixa Creo que se ha ido FK De hecho Venga va Yori Que ahora Ahora lo matas No puede ser verdad Que ahora lo mates Tío Pero bueno Super bien Lo malo es que no tengo TP Iba a decir Quizás el TP Me hubiera venido bien Esta partida con el brown Y tal Pero es que el brown También lo ha jugado Bastante bien Con los Con los summoners Porque si se llega A pillar exhaust Por ejemplo A lo mejor Si que me llego A pillar el TP Y con el TP No hubiéramos Conseguido matar A la caixa Muchas veces O algo así ¿Sabes? Eso sí Desperiencia iría Super bien Pero bueno Cuidado con la caixa Que en un 1 vs 1 Nos puede hacer Un destrozo La verdad Siempre colocaos Detrás de minions Si hay Nada Con el huracán Ya debería ser Bastante fácil La verdad Así puedo conseguir La torre Y si viniese El zack y tal Lo puedo intentar Quitear Pero bueno No te vas a parar A coger eso ¿No? ¿Qué está pasando Allá abajo tío? Sin mí Pierden mucho tío ¿Qué se ha querido La caixa tío? ¿Es un malo o qué? Bueno Va a venir el zack Por mí Pero con el robo De vida que tengo Yo creo que le quito bien ¿Tengo que ir a defender eso? Voy a sacar la torre De aquí Yo ahora Hostias Al otro Al otro se le bailo Fijo Casi ¡Oh! Fuck it Qué pena tío Vaya pedazo de Udplay chaval Hola Que rota está Calista Si sabes Moverte Pero vamos Pero vamos amigo O sea Otra vez Igual fallando La definitiva Tío ¿Dónde coño Te has tirado Tío? ¿Has hecho focus Usan Lautilus Por favor Oh man No voy a fiarme más Del brown tío O sea Tenía de cara La puta Caixa Y se ha tirado Encima del Lautilus O sea Vosotros me podéis Explicar Por favor Es que yo no lo he entendido A ver que ha sido Muy grid Por mi parte La verdad Pero coño Yo que sé Tío Buah Me está dando Malaspina esto Eh Nada que podemos hacer Tío Vale Si te intenten Que me voy a pillar No sé cuál sería Los fozos de Malmortius Esta partida Yo creo que sí Pero venga va Si el brown sigue poniéndome Una Una marquita Encima de alguien Deberían estar todos Bastante muertos ¿Qué hace? Buah Vale Uno menos Le pegas definitiva A ver si me la puedo quedar yo Que lleva un buquillo No se la queda el brown Porque es un poquito especial Lo más que como pille la diana Me hago en su tela Así que los fozos Yo creo que sí Que van a ser rentables Esta partida Deberíamos tantear El tema del varón Eh gente Y a ver que tal Lo más que no tengo No tengo definitiva Así no Podríamos jugar ahí Encima de eso Lo ruseamos Que flipas eh Como venga la vi No tenemos de montaña Pero lo ruseamos rápido Deberíamos intentar matar aquí a alguien Venga vale 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 Bueno si matamos al jungla Sí La verdad Buah Encima se han cargado latros Arriba perfecto Me ha dado nada De cabeza tú Dejaos de historias Venga va Muy bien Muy bien Nos hemos cargado tres El Yorick abajo es Es imparable Y eso que el Yorick Iba como 0-4 ¿En serio has usado el smite Para el puto Zack? ¿Eres tonto? Bueno da igual A ver esto lo smiteo yo Con mi E ¿Sabes? Os recomiendo que ahí Si sabéis jugar bastante A este videojuego Si sois bastante Habilidosos A lo largo de jugar Pero sobre todo Que lo juguéis Cuando tenéis Hostia falla Sobre todo cuando tenéis Duo Cuando tenéis Duo Es super bonito de ver Y si te sabes mover Ya es la polla La verdad Si sabes usar O la X Super guay Que buena vida En el canal ¿Vale? De De Kaisa Que ya digo Esto es Super super easy Hola Me estaban esperando aquí Los tres Tú ¿Qué coño? Va a ir bucaque Dale ahí Lo más que no tengo varón ahora Pero Joder a ver Yo que sé No tenía guarda Un poco ¿Sabes? Que sí que es un poco Griezme otra vez Pero bueno ¿Qué es esto tío? ¿Por qué me sale? No entiendo nada Pero bueno Eh vale O nos hacemos esto El Whitsen Más velocidad de ataque Sale bien ¿No sale bien eso? Bah se muere ahí Madre ¿Qué ha traído? Se ha traído un gordete ¿Vale? ¿Triunfo? ¿No tienes triunfo? Bah le dejan cerrado De puta madre Si lo hacen bien Lo matan Yo creo Bueno Sabéis que era un poquito tarde La verdad Yo no me giraba ya Quería ir a hacer su red Y cuando he visto que el Atrox Se quedaba mirando Como a la nada Tío He dicho Bah esto es mío ¿Sabes? Pero no la verdad Que ganas tengo de morirme Venga Uf Como haga un face check Voy a coger el rojo Que antes lo ha cogido La pi creo Y el rojo en calista Da mucho por culo Hola He ido a dar el autoataque Y lo he cancelado Tío Pero bueno Hostia 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 Lo que le he pegado Tú eh Deberíamos intentar Hacer team fight En el medio eh Con mi definitiva Al que vea Con el huracán Vas a el guinso Cuando tenga el guinso cargado GL Le meto cada tres básicos Dos flechitas Además tengo el destello todavía Y la Y el GL O sea Si me pillan Es mala mía Ah voy Ha muerto ¿En serio? Se ha salvado No te creo Vale Me la ven con la mía Hay que seguir aquí Hay que seguir aquí Protegiendo los guardetes Chavales ¿Vas a tal el zack? ¡Qué tonto soy! He gastado mal El destello tío Pero se mueren todos Doble del Yorick ¿Quién queda por ahí? Ah que se ha muerto La vi también No te creo Que mal lo hice Yo ahí con el destello La verdad A ver me la jugué Para pegar al otro tío Pero bueno Aniquiladísimos Guay Aguanté bastante Al menos pegando tío Con la hoja del rey y tal Y el lez al tempo Me duró bastante Y aguanté Pero bueno Un lucky la verdad Y yo estaba esperando Todo el rato Que el bravo engajease Bajo torre o algo Cuando se fue El nautilus para allá Y quedaba en la caixa Y el otro delante Tío Me lo esperaba Pero bueno Lo que es que está La dama de hierro esa Para pegarla al inhibidor Tío Que roto Veo como baja Madre Venga pues dos Deberíamos ir al top ahora Y ahora sí que sí Muchísimo cuidado ¿Vale? Porque no tengo destello No tengo geal tampoco He gastado todo Con un puto bronce Que me he comido ahí todo Y nada chavales Debería estar bastante Acabada la partida Pero cada vez que digo esto Se alarga como No sé 15 veces más De lo normal Y nada No quería No quería el azul Quería cargar el dienso La verdad ¿Qué hace? Vale Va padre No sé si he llevado algún Intentad siempre Las gitear a los junglas ¿Vale? Porque suelen llevar buffos Entonces Mira como caen las torres Turo Si le llegas a pegar ahí A un minion y tal O sea un minion a un enemigo Luego que le pegas a la torre La fundes Porque vas con el azaltempo ¿Sabes? Están buscando siempre lo mismo Lo del engage con Con el puto zack Y la definitiva encima de mí Eso que go Váratela Va partidito tú He cargado esta partida Como un dios O sea En el outplay Ya sé que le he hecho al atros Que arriba Me han marcado millones Tío Pero bueno Bueno gente Espero que os haya gustado mucho Esta partidita de Kalista Perdóname un poquito El raja del principio Pero estaba trabajando a fuego Creo que si ganaba esta Me metía en promo a platino 2 Y poco más gente Ojo Somos inmortales en la fuente Hola Y nada chavales Un saludo Y hasta la próxima chavales Chao